No es condicionante, pero sí necesario que Michoacán y Oaxaca firmen la Alianza por la Calidad de la Educación para que se concursen las plazas federales, señaló en Morelia el Secretario de Educación Pública Federal, Alonso Lujambio. Nosotros sí queremos, por supuesto queremos someter a concurso las nuevas plazas de Michoacán, por supuesto que lo queremos hacer, y eso requiere de sumarse a esta alianza tan importante, de modo que ojalá se pueda firmar, porque entre otras cosas lograríamos que las plazas se concursen, no se entreguen, no se hereden, no se compren, no se vendan. Dijo que el gobierno federal en ningún momento ha condicionado la firma de esta alianza con el concurso de plazas, ya que se está trabajando en ello. Ahora eso no significa que no sigamos trabajando intensamente con Michoacán, mentira, miente rotundamente quien piensa que dado que no tenemos firmada la alianza, la Secretaría de Educación Pública no está trabajando para las niñas y los niños michoacanos. Al referirse a la reforma a escuelas normales del país, Alonso Lujambio dijo que fue frenada solo mientras se discuten los lineamientos para su aplicación. No, la reforma está a discusión todavía y tenemos en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas que definir todavía los contenidos de esa reforma tan importante para los jóvenes que quieren ser maestros en el futuro. Alonso Lujambio asistió en Morelia a la entrega de 445 certificados de alumnos de CONAFE, donde informó que en Michoacán se han otorgado más de 2.000 becas del programa Acerca de tu Escuela y hay 200.000 becas de oportunidades. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV.